¿Cuál fue el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios? ¿Cuál fue el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios? ¿Cuál fue el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios? ¿Cuál fue el comportamiento de bienes y servicios? ¿Cuál fue el comportamiento de bienes y servicios? ¿Cuál fue el comportamiento de bienes y servicios?